El número de 15 de par... Como dijiste acá la discusión de GEMI con el número de 15 de par tenemos que escribirnos así 2 4 6 8 7 8 Y con el número de elementos de 3 partes 1, 2, 3, 4, 5 6 elementos de par El valor de la mediana Ahorita vamos a ver ¿Estamos acá dentro? Ya, el número de la El valor de la mediana será La media De los dos valores centrales ¿Cuál será la mediana? ¿Quién dice cuál es el valor de la mediana? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, exactamente Estos son los dos valores centrales La media de los dos es 8 más 6, 14 metros ¿Y ahora me quedan más? ¿Se dan? ¿Ey? Y ahora si yo le quise este dato ¿Cuánto será la mediana? Es el valor Que se ubica exactamente Al centro de la distribución Pero para eso tiene que haber ordenado Como le dije De menor a mayor O de mayor a menor Como le dicen Pero tiene que estar ordenado Este dato Aquí se encuentra la dos formas de utilizar Para calcular la mediana Con datos No agrupados Ahora Para calcular el otro dato en otro caso cuando son tratos agrupados a través de la tabla de distribución de frecuencias igualmente tenemos que construir una tabla de distribución de frecuencias y acá vamos a utilizar hasta la preventa absoluta acumulada acá tenemos las fórmulas MD es la simbología de la mediana es igual NI más NI es NXI más N entre 2 menos F entre F y por por la I por la amnistía interior de la simbología acá el PI es el límite inferior de la clase donde se implica la mediana supuesta ese morín por ahí FI es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de clase anterior al de la mediana supuesta FI minúscula es la frecuencia absoluta simple del intervalo donde se encuentra la mediana supuesta y el final del intervalo de la simbología y el final es que es la amplitud de la simbología veamos hay un ejemplo ahora es lo que se puede decir que el límite inferior de la clase de la mediana supuesta es el límite inferior de la clase de la mediana supuesta en el momento FI a ver pero vamos a hacer aquí a ver si hay un voluntario para que haga la mediana vamos a utilizar los datos de la que le hago solamente para que hagan capricle la fórmula nada más ¿alguien se anima? no tengo que enviar acá va a ser dirigido ahí lo voy a dirigir pero quiero que uno de ustedes va o una de ustedes va voluntario directo o voluntario adhiero ¿cómo se sabe? ¿ah? a ver ¿ustedes quién quieren que sea? que esto les puede aumentar su nota le voy a poner acá un plus el factor que sale a la pizarra así yo le pongo un plus ¿qué necesitamos? ¿ah? regresa a la la fórmula ya ¿cuál es la? ¿el I que se infirió? ¿dónde está la señalada supuesta? ¿lo saben? ¿ven en la cual? ¿el sobre 2? ¿qué cosa es el sobre 2? ¿el número de efectos de 3? nada más este dato me encantaba la frecuencia absoluta asumulada anterior donde está la pizarra medio de la pizarra y R es la frecuencia absoluta simple de que te va a donde está la clase la media de la supuesta y la actitud de que va a aumentar a ver ¿dónde estamos? ¿estamos? para ver el cuadro ¿qué nos faltaría de este cuadro? ¿qué nos faltaría de este cuadro? ¿qué nos faltaría? ¿cuál es el cuadro? ¿qué nos faltaría? F ¿Cuánto sería acá? 5 ¿Acá cuánto sería? 11 ¿Acá? 20 25 25 28 ¿No? 28 y 30 Habíamos dicho que el valor de la frecuencia acumulada en el último intervalo de clases tiene que ser igual a qué? A D La transformación es D Si no era igual A Ahora sí Reemplazar ¿No había sido? ¿No sentimos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien tiene cabezador? 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 ¿Menos cuánto? ¿Menos? ¿Abajo? ¿Menos? ¿Menos? Todo esto multiplicado por ¿Cuánto? ¿Por cuánto la primera de valor? 8 Ya Aquí tiene ya Alguien que tenga una computadora Aquí tiene el valor 519 más ¿Cuánto es esto? 15 menos 11 es 4 3 por 5 3 por 5 La 3 por 5 Y da igual a 122 20 ¿Qué pasa que es un tímido? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Tiene que ser la otra Bien Bien Entonces Esta es la manera como se calcula La mediana A este caso Veamos Veamos Ninguna duda ¿Avanzamos? ¿Sí? 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 Eso es lo que acabamos de encontrar ¿Sí? 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 En el primer caso, con datos no agrupados, de dos maneras. Cuando el tamaño de elementos era par, la mediana era la media de los dos valores entrando. Y cuando el tamaño de los datos es impar, la mediana era el valor que está exactamente atento. S cuando no hay agrupación de datos. Y cuando hay agrupación de datos, ya hemos visto la mórmula. Porque utilizamos las personas desactivadas. Y simplemente encontramos los valores que encontramos. El valor de la mediana dividió 1 a 22. ¿Alguien tiene alguna duda? No había para acercar a la mediana. ¿No? No, claro. Bien. Ahora, segundo. La ventaja de la mediana. La mediana es un estratígrafo que no está afectada por valores extremos. Si estamos acá, la mediana deja que haya valores extremos, no pasa nada. Por lo tanto, es más representativa que la media de la mediana cuando el número de los valores se aleja mucho de los demás. O cuando las series son poco simétricas, ya no tienen la forma de una campanita, significa que se llama. Y también con líneas abiertas la mediana que están con la mediana. y se aplica para las áreas que protegen al estado ordinario porque se me da que se me da una capacitación uniforme bien, avanzamos ahora veamos para el caso de 15 de las arrugas la moda no se utiliza pero para consumir el teléfono de medicina es el valor es el término o el valor que dentro de una serie ordenada de datos se refiere el mayor número de veces igual, para el cáncer los dos casos con el ocupación y sin el ocupación para datos no ocupados primero ordenamos los elementos de forma serenente ordenamiento como quieran y las modas de la el término que se repite más veces el valor que está presente dos veces o tres veces en las modas puede haber doble modas puede ser dos elementos que se refiere igual número de veces el último dato en el caso primo dato o último dato o tampoco puede ser menos ningún dato que se refiere bien ahora veamos para datos ocupados modas para datos ocupados en este caso tenemos que construir una tala de inscripciones de referencia ya saben acá vamos a utilizar la meta hasta la frecuencia absoluta sin y se especia se especia por lo que tenemos la siguiente es un MO la moda igual a 5I más delta de 1 entre delta de 1 más delta de 2 y la metida la metida avanzamos ahora que son los que se dividen ya saben el hígado inferior de la clase de la moda supuesta el delta sub 1 es la diferencia entre el valor de la frecuencia de la moda supuesta y la inmediata anterior a ella el delta sub 1 la diferencia entre la frecuencia de la clase moda y la inmediata anterior de la diferente el delta sub 1 el delta sub 1 es la diferencia normalmente de la frecuencia de la clase moda y la posterior a ella ¿ya? y la salida anterior de la ¿hay gente? ¿no hay gente? hay gente getra entonces la dada de la acá ¿sí? nos decía que solamente necesitábamos alrededor de la frecuencia de la absoluta simple hasta acá esta es dos fórmulas ahora la fórmula ¿lo vean si quieren hacerme? ¿qué es lo que es sencillo? ahí se dice se han perdido la propiedad de anunciar su fútbol aquí hay que tener un nombre ¿qué es lo que es? no me quiso ayudar no me quiso ayudar no me quiso ayudar no me quiso ayudar no me voy a ver el próximo año otra vez uy ¿qué hace? no me quiso ayudar bien entramos a los dos momentos ya ¿quién es inferior de la moda supuesta? ¿cuál era? 519 ¿no? acá está 519 a ver vamos a ver a ver necesitamos MI delta 1 delta 2 ¿qué va? ¿qué va? ah MI ¿cuánto es? 129 delta 1 D-6 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 4 Ahora aquí está para todo 1 9 16 S es igual a 119 Más 3 Más 3 más 4 M8 más 129 más A ver ¿Cuánto más? 3 42 De total ¿Qué me va a partir? 129 más 42 Bien Y de la manera Como se calcula la moda Con datos Agustados ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? 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 No hay ¿Están seguros, no? Bien, entonces Ya vimos Que la moda A través de los dos casos Primero Con datos no agustados La moda era El valor que se repetía Más veces En un conjunto ordenado Siempre Para los casos La mediana La moda Tienen que ordenar Para los no agustados Ordenar De menor a mayor O de mayor a menor Como usted Pero ordenado Y con datos Agustados Ya saben ¿Cuál es la moda? Se trata Solamente El dato De encontrar El efecto De los temas Que son las diferencias De los observadores Las frecuencias Modales En la nota anterior Y Nada más Calpro Y no da El valor De la nada Para Estar ¿Cuál es la ventaja De la moda? La moda Es un estadio Que no está aplicada Por lo que tenemos Es útil Cuando los datos Agustados Siempre están abiertas Y vemos Se aplica también A las variables Que se atenden A la dictada O a milagros Bien Señores ¿Quiénes nada más? Bien